Ya que nació en mera CDMX, Jaime Camil se volvió tendencia en los últimos meses por protagonizar shows un tanto vergonzosos, según los internautas, cantando el himno nacional estadounidense. Ya fuera en la Nazca, la MLB o la MLS, el actor se echa a gritos como este. Por supuesto que esta pasión por los United llamó la atención del público que de inmediato se burló y lo hizo objeto de memes. Algunos argumentaron que ser hijo de uno de los hombres más millonarios de México había hecho pensar al pobre Jaime que era de ascendencia gabacha, ya que hasta en el fútbol prefiere a los equipos de las barras y las estrellas, siendo aficionado de Los Ángeles Football Club, ante lo que los internautas más crueles lo han acusado de ser un mamila.